Nayib Ukele se adelantó y predijo el despido de Tucker Carlson, el presentador más importante de los Estados Unidos, esto según la misma BBC News. El lunes 24 de abril se dio a conocer que el presentador era cesado de su cargo. Esto hizo que la empresa se desplomara 5%. Parece poco, lo sé, pero significó la friolera cantidad de 930 millones de dólares en valor de mercado. Sí, vaya pellizco. Sobre el despido de Brooklyn hay varias versiones y las más influyentes son dos. Una de ellas aliga que es debido a que el presentador permitió que en algunos programas se emitieran contenidos de un presunto fraude en las elecciones donde Joe Biden se impuso a Donald Trump. Por este mismo contenido, Fox News fue demandado y ha llegado a un acuerdo para pagar a Dominion Voting System, otra cifra de miedo, 787.5 millones de dólares según medios de comunicación. Otra versión es que fue debido, y se parece bastante al anterior, hay que decirlo, a que Tucker expuso contenido que no permite las élites se divulguen medios. Entre ellos, las bajuras del covicho, manipulación de los propios medios de comunicación que, por cierto, en un reciente podcast él dijo, y te lo leo de manera textual, mi papá estuvo en los medios. Esa es una parte grande de la revelación que ha cambiado mi vida. Es que los medios son parte del aparato de control. Ahí mismo aseveró que lo que más le causa remordimiento en su carrera es haber defendido la guerra de Irak y que esto le cambió la vida. Antes de ir a Nayib Bukele, quiero comentarte que el presentador ha recibido muchísimo apoyo por parte de colegas. Entre ellos, Elena Berberana, quien también fue despedida hace unas semanas abruptamente por apoyar a Nayib Bukele, según su versión. Ella publicó, El cerco se estrecha. No hay lugar para el periodismo en los medios de propaganda. También Tucker ha recibido apoyo por parte de actores. Veamos lo que dijo Rob Snyder, y cito textualmente, Para aquellos atrapados en sus cámaras de ecopolíticas no comprenderán todas las implicaciones del despido de alguien que se atrevió a exponer a la oligarquía que se esconde como democracia. Para otros, esto es lo que lo causó. El último monólogo de Tucker Carlson el 19 de abril del 2023. En este último, por cierto, habló de las vacunas del Covicho. Pero el apoyo no para ahí. También el político Robert F. Kennedy Jr. expone mediante su cuenta. El impresionantemente valiente monólogo de Carson del 19 de abril rompió las dos reglas más importantes de la televisión. Tucker dijo la verdad sobre cómo los codiciosos anunciantes de Pharma controlan el contenido de las noticias de televisión y criticó los obsequiosos presentadores de noticias por promover jabs que sabían que eran letales e inútiles. Durante muchos años, Tucker ha tenido la mayor audiencia del país con un promedio de 3.5 millones, 10 veces el tamaño de la CNN. Fox acaba de demostrar el poder aterrador de Big Pharma. Hoy sí, llegamos a Nayib Bukele. Pues hace unos meses fue entrevistado por el ahora ex Fox News y ahí el mandatario salvadoreño dijo que hoy no pueden desaparecer personas, pero sí las difaman para destruirlas mediáticamente. Entre algunas cosas, Nayib Bukele dijo, a ti no te han hecho nada y eso es porque dices las cosas que quiere decir y sería demasiado caro para ellos. Es más barato difamarte de hacer cosas malas de ti, hacer que la gente piense que eres una mala persona. ¿Quieres ver el video? Pues sin preocupaciones, te lo dijo. Pero parte de staying safe es come out in public and say the things. Yes. It's harder. They have done it before with a lot more important people, so they can do it, of course, but they have many enemies, not one. They have a lot of people calling these things out, you know, they have been censoring all of these people because it's easier to censor than just go and eliminate every, you know, person saying bad things about them. It's too hard. They cannot, you know. So a part of staying safe, I think, is going public, being transparent and being, you know, say the things that you know and you want to say and that you think that they must be said. And I mean, they haven't done anything to you. And that's because, you know, you're saying the things you want to say. And it would be too expensive for them. It's cheaper for them to smear you, to say bad things about you, to have people think that you're a bad person, which you're not, but it's easier for them to do those things. Going straight and eliminate you, that would be, you know, too messy. And it would probably be against their own plans. So I really think one way to stay safe is being true to yourself and saying the things out loud. So people can, you know, listen to them, make their own decisions about it and know what you stand for. So it would be a little more expensive for them to eliminate all the position in front. You have to kill a lot of people. Exactly. Es importante destacar que Tucker no ha dicho nada luego de esto y según medios mantiene aún con la empresa 18 meses de contrato y supuestamente no lo dejaría en libre hasta que cumpla esa cláusula, con lo cual Tucker no podría salir a otros medios. Yo te pregunto, ¿te gustó el video? ¿Te pareció un informativo? Tú ya sabes qué hacer. Déjale el amor que se merece y hasta la próxima.